¿Cuál es el argumento que he utilizado para señalar que hubo violencia política en razón de género? Puesto que los señalamientos fueron específicamente de manera general y fueron referentes a la condición histórica del partido de muchos de ellos que habían representado, no sabemos por qué utilizaron esta excusa o este señalamiento, pero bueno, creemos que es parte de nuestros derechos constitucionales, un diputado puede usar la tribuna y puede realizar los dichos, utilizar la retórica pertinente para dar a conocer o expresar sus opiniones. Bueno, él puede decir lo que quiera, la ley es muy clara, la ley orgánica para empezar, la ley orgánica del Congreso del Estado marca precisamente cómo debemos conducirnos en el recinto legislativo y si bien es cierto que no se puede reconvenir a ningún diputado por lo que tú dices, tiene un límite y ese límite es no afectar a terceros. Y él se dirigió a mí con mi nombre y apellido. Considero que no, ahí están, es básico, hay tres elementos básicos y consideramos que además la discusión nunca fue, o la base de la argumentación, nunca fue con respecto al derecho o a la razón de ser mujer, sino que más que nada fue una descripción histórica de eventos que sucedieron y que además estábamos en un contexto y ese contexto era la salud pública de nuestro Estado. Yo te voy a decir una cosa, yo creo, y que es muy claro, yo creo que son novatos, son personas que no se dedicaron a prepararse en los tiempos que terminaron las campañas en el mes de junio, tuvieron varios meses para estudiar la ley orgánica, conocer cómo funciona el tema legislativo y pues hay que darles oportunidad. Pues de manera indirecta es lo que yo sentí que hubo, van a haber temas donde naturalmente Movimiento Ciudadano y el PRI puedan establecer ciertos acuerdos, ciertas negociaciones en beneficio de lo que ellos consideren pertinente, así como habrán otros momentos en los que nosotros tendremos acuerdos, cercanías o elementos en común con cualquier otro grupo parlamentario, es parte del debate, es parte del proceso legislativo y que me parece que es válido, legítimo, que cada quien asuma las posturas y que las consecuencias que lleven a estas posturas. Yo creo que aquí no estamos para hacer alianzas como partidos, yo creo que estamos para hacer alianzas como diputados y todas las leyes que se presenten a favor de la ciudadanía estaremos de acuerdo los 35 diputados.